¡Suscríbete! ¿Qué tal? Chicos, la puerta no abre. ¿Qué? ¿En serio no abre? ¿Cómo no abre? ¿Cómo no abre? Chicos, a mí me acaba de llegar un video como rara. ¿El video? Soy Mister Hashtag. En este momento están encerrados. No pueden comunicarse con nadie al exterior por ningún motivo. Oigan, en serio, ¿y cómo vamos a salir ahora? Pero, mozada, aquí y ya, simplemente. ¿Para qué no tengo señas? No tengo señas. ¿Qué putas está pasando? El que menos viralizó su video en 7 horas, será el primero a morir. Otra vez grabando, ya no más. Malenca, ya deja grabada. No, en serio. Tenemos que mostrar lo que está pasando. Nadie nos va a creer. Ya murió una. No, no, no. Creímos que era un chiste, creímos que una verdadera una persona es un bebé. Ya, ya la empaque. Ya, ya la empaque. Ya. ¿Estás bien? Sí. Tengo mucho miedo. Vale. No, no en serio. Ahí voy a mí. Raúr. ¡ 찰 Bre'o! ¡No! ¿Quién es eso? ¡Quien es el guíos!